¡Suscríbete al canal! Déjate de tonterías, Pikachu Sí, sí, déjate de tonterías ¿Qué vinisteis a grabar aquí? Nuestro objetivo era recabar información sobre esta cuadra para crear un reportaje Antes solían ser más familia las que venían a pasar aquí el día Pero en los últimos tiempos se ha convertido en un sitio bastante popular entre las parejas también Pensamos que estaría bien grabarlo ¿Y tú por qué has venido, tío? Yo, esto, me estoy haciendo un turismo Acabo de llegar a la ciudad y quería ver este lugar Vaya, qué mala pata Siento habernos metido en este entuerto No es tu culpa en absoluto, Emilia Saldremos aquí todos juntos, descuida Ok ¿Y tú qué? ¿Quieres saber qué Pokémon a mí está en esta cueva? ¿Estás de suerte? Sí, bueno, esto ya creo que lo vimos así por encima Sí, bueno, sabía que estaba el Lidwig y poco más Voy a centrar la cámara entonces Ah, lo que nos ha gustado la batería No sé, pero que tengo una de respuesta ¿Dónde está mi bolsa? Vale, sí Al lado de la entrada Nos haría un gran favor, gracias Vale, hay que buscar la bolsa de esta chica O sea, un Pokémon volador Que por la silueta esa no sé qué es Yo me sé, por la silueta esa pueden ser muchas cosas Venga, no entiendo que perder Vale, he encontrado un Pokémon volador A ver, ¿aquí hay algo? Seguramente os he desprendido del texto cuando tocase la ley No me extrañaría, esto me ha hecho una juria ¿Puedo quitar las rocas? Vale, está claro que aquí debajo va a haber algo No sé si la bolsa Uy, pues sí, parece que es la bolsa Esta de aquí un poquito, la verdad Vale Pikachu podría ayudar también Esta, ¿no? Esta otra, ¿no? ¿Está aquí? Oh, mira, aquí está la bolsa Ah, vale, que la puedes coger desde ahí Hostia, pues no sé No veía yo cómo iba a sacarla Eh, hola Emilia, te traigo la bolsa Ok, muchas gracias Ahora ya podemos encender la cámara Vamos a comprobar la grabación, Tim Presta atención y busca Pokémon voladores Vale Hombre, Trifluma es volador Aquí estamos, reportando sin una cava Sí, y la razón por la que esta cava es tan popular Y le cambió la cara de repente Bueno, los Glalie de Hisui atacaban así, eh Pero era otra época No estaban acostumbrados a los humanos Vale, un Driflum por ahí Poca broma que Tim se ha enfrentado a un Glalie A puño A pecho descubierto ¿Qué? ¿Hay un Driflum ahí? Un Driflum Anda, tiene razón Es un Driflum Si aguanto nuestro peso Yo creo que podría sacarnos A través de la abertura del techo Venga, busquemos entonces al Driflum Tengo que encontrarse dentro de esta cueva Vale Sí Vale, aquí el caso que tenemos aquí en la cueva Simplemente es que parte de la cueva No parece que haya nada más así especial Vale Eh, tú, a despertar Venga, sé que tú estabas dormido antes Tú te tienes que despertar ya Y permitirme seguir investigando esta cueva Por favor, dime que aquí ahora cambiamos de parte en la cueva Y me guardo la partida ¿Qué bien se ha despertado? Espero que haya otros Glalie del fondo de la cueva Ojalá todo fuera así Impresión, fácil ¡Chas! ¡Hola! Pregunto si se encontrará bien Parece que se ha calmado un poco Oye, Glalie ¿Puedes hablar? Perfecto, así le puedo preguntar cosas ¿Por qué te pusiste así? ¿Acaso ha sucedido algo que te haya molestado? ¿Cómo dices? No te acuerdas absolutamente de nada ¿Qué quiere decir? No estoy del todo seguro Pero parece que no se acuerda ni siquiera de habernos atacado ¿Recuerdas que estabas haciendo antes de perder los estribos? Es que recuerdo haber visto a Emilia mientras grababa el reportaje Pero ella no ha hecho nada para que se pusiera así, ¿no? ¿Cómo? ¿Que cayó algo de arriba? ¿Qué habrá sucedido exactamente? Te veo un tanto cansado ¿Te encuentras bien? Ahora mismo ya se encuentra mejor Pero dice que al recuperar el conocimiento no se podía ni mover Todo esto es muy extraño ¿Quieres beber algo de agua? Vaya, tiene sed Si encontramos agua le podemos traer un poco Eh, hombre, a mí lo que se me ocurre es ¿Tú qué? ¿Te levantas? Sí Bueno, lo único que se me ocurre es ir a preguntarle a Emilia Si tiene agua en la bolsa ¿Qué hombre? Puede que sea Yo me he iluminado parte del interior de la cueva Así que podemos seguir avanzando ¿Qué es esto? El tronzo de esta piedra es precioso ¿Es un Driflu? Parece que el movimiento de Olali lo alcanzó Y lo ha dejado totalmente congelado Pobrecito, ¿estará bien? Así tal cual, es ideal como souvenir de la cueva No bromeas con estas cosas Venga, joder Joder, la bromita que he hecho No bromeas con estas cosas Venga, vamos a hacer algo para ayudarlo Pongo que hemos de dar con la manera de retirar el hielo Llévalo contigo, anda Eh, pero... Y te da igual estar cogiendo ahora mismo hielo Estás cogiendo hielo en las manos Y no sabemos cuánto tiempo vas a hacer con ese hielo en las manos Bueno No, es que no me oyes mi voz, ¿o qué? Deberíamos acercarnos un poco más para que te oiga Como no somos una alpinistana A lo mejor pensamos en otra manera de despertarnos Preguntemos a los demás un poco A ver si nos pueden ayudar ¿Y por qué no son esos que hay ahí? Se ve que están cerrando los ojos Los amarillos Están ahí escondidos ¿Pero son golburuk? No sé No parece que vaya a descongelarse Necesitamos una fuente de calor más intensa Por ejemplo, los dos Lidwick unidos No lo sé ¿Cómo podemos llegar hasta aquellos allí? No lo sé Igual con el Glayly Vamos a hablar con Emilia A ver si tiene agua Hola Eh, no puedo hablar con vosotros Hola, quiero hablar con vosotras Dónde de... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me has llamado sol para eso? Oh, dos Lidwick a la vez podría funcionar Perdón, ¿podemos usar vuestras llamas? Ojo Vale, sí Toma Lo ha logrado descongelar Está agradecido A ver ¿Quieres algo de información sobre esta cueva? Sí Según dicen todos los Pokémon que habitan en la cueva Se llevan bien entre ellos Entonces dudo que la colonia de Glayly Se debiera una pelea con otro Pokémon Que hemos despertado a unos Lidwick Que están en una sección algo más alta de la cueva ¿Nos despertarás por nosotros como muestra de agradecimiento? Qué bien Gracias, Terifloom Flotando va Flotando viene Bueno Venga, despertalos Bien, por fin se han despertado Ahora podremos adentrarnos un poco más en la cueva para seguir explorando Vale Estoy bien, no te preocupes por mí Voy a intentar buscar al Drifling Muchas gracias, no lo he visto por aquí Debo estar a lo más profundo de la cueva Muy probablemente Desapareció justo cuando lo salvaste Vale, pero no tenéis agua ¿Pienseis a grabar aquí? Como los emprendedores están empezando a subir Queríamos conocer algún lugar donde ir a relajarse Y huir un poco del calor Fue una propuesta de nuestro jefe, vaya Bueno, muy interesante Se supone que tenía que ser una tarea sin complicaciones Pero durante la grabación no se ha atacado de repetirse Glayly Últimamente están dándose casos similares En los que los Pokémon se vuelven agresivos De forma repentina y sin razón aparente Vaya, qué misterioso Me pregunto cuál será la causa de ese comportamiento tan extraño ¿Sabes qué ha provocado su comportamiento agresivo? ¿No? Que yo sepa no hemos hecho nada raro que pudiera justificar esa conducta Qué raro Pero al menos quizá nos sirva para que este reportaje se convierta en una primicia Eso le llamo yo a aprovechar la situación Pues sí ¿Qué habrá ocurrido a Glayly? No lo sé Nosotros nos encargamos de buscar el Drift Living en la cueva Contemos tío Por la grabación no se puede adivinar a dónde se ha dirigido Saber que está la cueva ya es suficiente Por aquí no lo hemos visto así que también por seguro Que no se ha escapado por la entrada ni por la abertura del techo Hay que estar en otro lugar de la cueva Ok Veo Glayly En algún momento encontraremos agua para ti Hostia pero son Noibat ¿Puedo hablar con ellos? Oh está guardando la partida Gracias La oscuridad es su amiga En la entrada de cada uno de los tres túneles hay un Pokémon colgando Ya hemos Noibat Oye ¿Alguno de vosotros ha visto un Drift Living? ¿Cómo decís? ¿Están más interesados en el olor a comida que en nuestras preguntas? ¿Eh? Ah ya sé por qué tengo un caramelo metido en el bolsillo Entonces aseguran que el Drift Living se metió por el túnel que cada uno vigila Y que nos dejan pasar si les damos el caramelo Hostias Pero bueno que soy más de un Drift Living Pero es eso Yo diría más bien que con tal de hacerse con el caramelo nos están mintiendo Tendrás que recopilar pruebas suficientes para adivinar cuál de ellos dice la verdad Vale ¿Puedo seguir? Como poder parece que puedo Supongo que puedo hablar con cada uno de los Noibat por separado Pero voy a seguir un poquito más a ver si Tenemos alguna información Eh no, no vamos a seguir aún en alguna parte porque esto es un arroyo Vaya por aquí pasa un arroyo Creo que hemos llegado a lo más profundo ¿Crees que el agua de este arroyo es potable? Sin duda la calidad de este manantial es famosa Incluso sirve para preparar café Pongamos un poco de agua para llevarse a la Gleili O sea verdad Ahí está Agüita para Gleili Vale igual Gleili sabe algo del Drift Living Hola Otra con calma Anda le he venido como agua de mayor Me alegra ver que se ha recuperado Eh a ver Pokémon ¿Sabes algo acerca de los Pokémon que habitan en los túneles? Nunca se ha acercado a la zona de los túneles Así que no sabe de qué Pokémon hablamos De todas formas no creo que escupieran en sus túneles ¿Qué tal te encuentras mejor? Te alegro de que te sientas mejor Te siento culpable por habernos atacado y que nos encontremos en esta situación Nos quiero ayudar en lo que sea posible Qué majo Según dice su movimiento favorito se llama Rayo Hielo La verdad es que fue alucinante Si nos hace falta le pediremos ayuda Al momento no creo que haga falta A ver qué quieres Pero bueno, bueno, bueno Pero bueno, Drift Living ¿Qué es esto? Está mayor Pikachu Pikachu estás poco en forma A ver A ver, hablemos con los Noibat Hola ¿Qué puedes decirnos de la cueva? ¡Ah, no, no! Que te quedas pillado No, eso no, eso no De hecho es que se me ha cerrado hasta el emulador No quería que me dijeses eso No quería que me dijeses eso No quería que me dijeses que te vas a quedar pillado Eh, vale Pues No sé en qué punto nos hemos quedado La verdad No sé cuál es el último guardado que ha hecho esto Uf, qué pereza esto De que se quede pillado Qué pereza Me recuerda cuando se queda pillado el modo carrera del FIFA Otra vez hablar con todos Ay, corto aquí, vale Ok ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, creo que estábamos aquí. Desde que los humanos frecuentan esta cueva pueden probar toda suerte de alimentos a cada cual más raro. Me pregunto si eso es bueno o malo. No lo sé. ¿Qué nos podéis contar sobre los Pokémon que viven en los túneles? Este texto... Si el Pokémon no ibat en cada uno de los túneles vive un Pokémon diferente. Aunque aseguran que es en el suyo donde habita Drifling. Bien estamos. Quizá podemos deducir dónde se encuentra con algo más de información. Si averiguamos qué Pokémon viven en dos de los túneles, el restante debe ser el que buscamos. Ya veo. Pero sí que es mejor centrarse en qué Pokémon viven en los otros dos túneles. Vale. En cada uno vive un Pokémon diferente. ¿Tú qué nos dices? De la cueva. Dice que ahora que se ha vuelto tan popular se lo pasa Pipa observando a los humanos. Como si fuéramos una atracción para él. Sí, eso parece. ¿Qué nos podéis contar sobre los Pokémon que viven en los túneles? A ver. Seguro no viven en cada uno. Espérate, pero me está diciendo lo mismo que el otro. Espérate, los tres no ibat tienen el mismo diálogo. ¿Veis que no aparece como marcado? Que le cuesta conseguir el sueño de no sé qué. Pero a esta respuesta te dice lo mismo. Sí, sí, esto no es información nueva. Vale, el primer comentario que te hace sobre la cueva es diferente, pero... El de los Pokémon de la cueva es el mismo. A ver, voy a hablar con Drifloom. No me cuentes historias ahora, Pikachu. A ver. ¿No puedes hablar sobre los Pokémon que viven en esos túneles? Dice que los de su especie suelen descansar en el túnel adyacente al de los Lidwick. Si este es adyacente al de los Lidwick, quiere decir que hay uno de los Lidwick y otro justo al lado, que es el de Drifloom. Lo que nos deja que el de Drifloom tiene que estar sí o sí en una de las esquinas, o izquierda o derecha. Puede estar en el centro. ¿Ok? Interesante, así que los Drifloom viven en el túnel adyacente al de los Lidwick, ¿no? Parece que la clave reside en el túnel en el que viven los Lidwick. ¿Ok? Y ahora, con saber dónde están los Lidwick, podremos sacar dónde está el Drifloom. Tú. Hola. ¿Tienes alguna información acerca de los Pokémon de los túneles? Según este Lidwick, los Noivats salen a buscar comida en cuanto amanece. Interesante, pero no disponemos de tanto tiempo. Sí, nos congelaríamos de aquí dentro. Vale, eso ha sido completamente innecesario. ¿De la cueva vamos a decir algo interesante? Ningún Lidwick se ha atrevido a adentrarse más allá de este punto. Es cierto que no se ve ninguna cosa allá del arroyo. Ya, son Pokémon de fuego, no se van a meter en el agua. Eh, vale. ¿Hola? ¿Tú qué sabes? Según parece al fondo de la cueva, se puede encontrar Noivat. Es de Pokémon habitan aquí. ¿Qué nos puedes decir de los Pokémon de esta cueva? Gracias a Sol en Noivats se sienten más tranquilos y pueden dormir en paz. ¿En serio? Como si fueran, por así decirlo, los guardas nocturnos de los otros Pokémon. Por lo menos de guardas, sobornadas con un simple caramelillo de nada. A lo mejor es que no nos ven como una amenaza. Vale. Información muy relevante esta. Los Lidwick de aquí arriba, ¿puedo hablar con ellos? Pregunto cómo podrán bajarte ahí. ¿Qué tal he pedido de ayuda a un Drifloon? Ah, no puedo hablar con ellos. ¿Laylee? No creo que nos vaya a contar nada. No, efectivamente no nos va a contar nada. Pues, ¿hola? ¿Me cuentas algo? ¿Conoces por un caso alguna particularidad de los Pokémon que viven en los túneles? Los Lidwick no soportan el frío, por lo que se alejan todo lo que pueden del arroyo. De ahí que su morada sea el túnel de la izquierda. Pues ya tenemos todo. Es decir, que Drifloon tiene que estar en uno de los otros dos túneles. Sí, es team. Vale, lo tenemos ya. Ya está, no necesito más información. ¿Esto que hay aquí tirado, qué es? Una piedra pequeña. No hace falta, no hace falta. Pikachu, ya tenemos información aquí suficiente. Hombre, pues sí. Sí, tenemos claro ya dónde está. A ver, tenemos que... Los Lidwick viven en el túnel de la izquierda. Luego, los Lidwick viven en el túnel de la izquierda. ¿Y qué es el problema? ¿Crees que eso es correcto? Y... Ya está, es que... Necesitamos algo que nos diga que Drifloon está bien de la derecha, si ya sabemos los otros dos, ¿no? Bueno, en los túneles vegetados, según este, pues viven... Ah, vale, 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 eso es suficiente. Efectivamente, Pikachu. En la izquierda, tenemos a los Lidwick, que se alejan lo máximo posible del arroyo. Los Drifloon son adyacentes a los Lidwick y Drifloon en el que queda. ¿Crees que eso es... Sí, es exactamente donde está Drifloon. Sí. Vamos a decirle a Noibat, y luego hablamos con Drifloon. Perfecto. En el túnel de la derecha. Guardando. Me gusta verlo de guardando. Toma, esto es para ti. Dice que nos deja pasar al interior del túnel. Espera aquí, voy a ir a buscar a Drifloon. Muy bien, me he con cuidado. ¿Pasa lo, Pikachu? Eh, Drifloon, despierta, por favor. Mira al tío. Me deja llevar por el viento. Hemos dado el clavo. Esta era la guardia del Drifloon. Genial. Drifloon, te queremos pedir un favor. ¿Os puedes ayudar a escapar de esta cueva? Bien, somos tres humanos, soy yo. ¿Cómo dices? Que la corriente de aire es demasiado débil para flotar tan alto. Menos sopló el viento y no hay corriente, por lo que no puedes ascender demasiado. Hace falta una corriente de aire más fuerte. Me pregunto qué podríamos hacer al respecto. No sé cómo, pero estoy convencido de que lo lograremos. Nos queda poco para salir de aquí. Bueno, finalmente hemos encontrado Drifloon. Ahora, si pudiéramos solo el viento de flotar, podríamos salir de aquí. Vale, me gustaría saber cómo vamos a conseguir eso. ¿Cómo podemos conseguir una corriente de aire? Con las llamas de los Lidwick, quizá. A ver, a ver, ¿qué quieres decir? ¿De dónde viene esa ligera corriente de aire? A ver, el fuego de los Lidwick puede... Con una corriente de aire. Vamos a preguntarle. Para alguna vez que apaga la cueva necesitamos que la corriente de aire sea más fuerte. ¿Te ocurre alguna idea para conseguirlo? Aunque no muy fuerte, no tengo una ligera corriente de aire que proviene del interior. Sí, es verdad. De todas formas, no es peligroso adentrarse mucho. No hagan ninguna locura. A ver, tú. ¿Alguna idea? ¿Pero podré escapar? Sí. Sabéis algo de corrientes. La mayoría de los juegos es el haber poquedades por las que se cuela el viento. Aunque a veces están bloqueadas por algún motivo. Pues tenemos que encontrar alguna. Soplar una corriente de aire más fuerte... Veamos. Esto no nos va a servir de nada. Y por aquí no hay nada. Tiene que ser algo que esté en el campo visual. No puede haber algo. No, la verdad que tengo... Mis dudas, ¿eh? ¿Dreslum? ¿Qué podemos hacer? No, Dreslum no tiene ninguna idea. A ver, ayúdame, Pikachu. Esto no es ayudarme, esto. Esto son tonterías. Sí, sí. Esto es el de Dreslum jugando contigo haciendo tonterías. Sí, sí. Muy guay. Muy gracioso la primera vez. Ya la segunda no tiene nada. Que sí. Pica al chubijo. Levántate. Venga. A ver. ¿Tú puedes formar una corriente de aire, Lely? Vamos a ver. Dreslum y Dreslum no pueden formar corrientes de aire. A ver. Cada vez está más frecundado por humanos. Creo que es un lugar bastante famoso. Eso sí, a estas horas no viene ni un alma. A ver, vosotros, ¿qué? Según dice, tenemos muchos amigos aquí. Se lo pasan de maravilla. ¿Cómo que ahí viene el nombre de la cueva? No termino de verlo. No, 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 no estoy viendo qué es lo que tengo que hacer. No sé... ¿Qué arroyo? Y además este arroyo no es corta paso y no podemos ir a echar una ojeada al otro lado. Yo creo que dar con la solución será divertido. Venga, vamos a darle a Coco. Vaya, se nota que tiene más de la detective. ¿Qué te parece si hablamos con Dreslum y también con Emilia y Meiko? Pues es exactamente lo que ya he hecho. Pues ahora me vas a dar otra opción de diálogo porque me he acercado al arroyo. Increíble. ¿Sabes cómo podemos cruzar el arroyo? Según dice, la corriente que sopla desde el otro lado del arroyo le impide volar hacia allí. Ah, por el viento en contra. Estoy bien, no te preocupes por mí. No, no, si vengo a preguntar por el arroyo. Queremos adentrarnos en el interior de la cueva, que es donde creemos que proviene la corriente de aire. Pero no resulta imposible por culpa del arroyo. Vaya, qué buena suerte. ¿Hay muchas distancias hasta el otro lado? Yo diría que unos 5 metros más o menos. Intentar salvar esa distancia de un salto queda entonces descartado. Lo primero que viene es que yo soy más bien un tipo intelectual. Nada atlético. Me estáis dando pocas soluciones, eh. Se nota la corriente de aire más allá del arroyo, pero... Supongo que tenéis que dar con alguna forma de cruzarlo, ¿cierto? Cruzar el arroyo creo que sería imposible. Ciertamente la temperatura del agua debe ser tan baja que meterse en el arroyo podría ser un error fatal. No me estáis dando ninguna solución. ¿Qué? ¿Se te ha ocurrido cómo cruzar el arroyo? ¡Hombre! Claro, es que me estás dando la opción de congelar el arroyo. Si no vi, no se me habría ocurrido que con un rayo hielo del Glalie podemos congelar el arroyo y cruzar. ¿Y si congelaremos el arroyo y cruzáramos? Muy bien, eso podría funcionar. Glalie parece encontrarse mejor. ¿Vamos a pedirle ayuda? Vale. Eh, hola. Tenemos un favor que pedirte. Sabemos que no te encuentras aún muy bien, pero necesitamos que nos prestes tu ayuda. ¿Podrías usar rayo hielo para coger el arroyo? Eh, muchas gracias. Parece que nos va a ayudar. Uh, este va a estar guapo. Ya hemos llegado. Glalie, contamos contigo. ¡Qué pasada! ¿Se encuentra bien? Supongo que el pobre tiene que recuperar energías. Muchas gracias, Glalie. Te has ganado un buen descanso. Ahora ya podemos cruzar, pero ten cuidado al caminar sobre hielo y no resbales. Vale, vale. No reparo esto. Vale, eh, la traducción no es gritar hola fondo norte y hola fondo sur. Eso es muy español, sí. Venga, has tu dejado de hacerle tonto. Han traducido eso como nos ha dado la ganas, pero ha quedado muy español. Tiene que ser aquí. Noto la corriente de aire que penetra a través de un pequeño agujero. Genial, ahora tenemos que agrandar este agujero y que el viento suple con más fuerza. ¿Y es que vamos a poder? Sí, y voy a dejar que pienses tú en la manera de conseguirlo. A ver, cavar con las manos no creo que sea la ayuda. ¿Con un utensilio para cavar? Sí, porque pedir ayuda a Glalie y Glalie está medio muerto. ¿Y si fabricamos algún utensilio que nos sirve para cavar? Pero bien, ¿pero qué tipo de herramienta tienes en mente? Si pretendemos cavar, digo yo que lo suyo sería una especie de pala. ¿Crees que podríamos encontrar los materiales necesarios en esta cueva? Me da que ya tienes algo en mente, ¿verdad? Piado, es lo que se llama deformación profesional. Con los materiales que hay en esta cueva solo podemos fabricar un instrumento. ¿Cuál? Pico. De hecho, es un pico, eso es una roca, no vas a cavar con una pala. ¿De veras crees imposible? No me cabe duda alguna. A ver, ¿qué materiales necesitaríamos? Pues... Hemos jugado mucho a Minecraft, necesitamos un palo y piedra. Una roca. Ya está. Con vista te diré lo siguiente. Todo se puede encontrar por aquí, en la cueva. Venga, ¿qué necesitamos para fabricar un pico? Me falta la pieza para cavar. Correcto, algo duro y afilado, por ejemplo. Vamos a caer por aquí a ver si hay algo que me sirva. ¿Qué más? O sea, también nos falta un mango y un hablo de la fruta. Algo que sea fácil de empuñar. Tiene que ser algo largo y recto para que la fuerza centrífuga sea suficiente y resulte fácil emplear el utensilio a la hora de cavar. Muy bien, debe ser un objeto largo, recto y de agarre cómodo. Y por último, debemos de dar con una especie de cuerda o algo similar que nos permita unir las dos partes. Muy bien, a buscarse dicho. Vale, tenemos que fabricar un pico. Estamos ahora en Minecraft, chicos. Pico, esto está por ahí haciendo el tonto. Esto sirve. Piedra azul brillante. No, esto no sirve. Pues si no es esta, esta pequeña. ¿Cómo podemos usar esta pequeña piedra? Vale, una de las dos va a servir para lo que queremos. Este dozo de piedra quizás sea idóneo. Al fin y al cabo, la punta parece bastante finada. Vale, puede ser. Es esta última la que necesitamos. Vale. Palo. Pregunto si podríamos usar el poste de este letrero roto. Por supuesto que sí. Y he dicho una cuerda. Lo de la cuerda sí que no sé. No he visto ninguna cuerda por aquí. Vamos a preguntarle a las chicas. A ver si tienen alguna cuerda. Ahora. Quiero fabricar un pico para cabrear en una pared por la que sopla un poco de aire. Que ya está buena. ¿Qué caso es que necesito ciertos materiales? ¿Me voy a usar un cable? Eso lo he traído a la cámara. Así que lo único que se me ocurre es que explore los alrededores a ver si das con algo útil. Muy poco útil. Emilia, ¿tienes algo? ¿La cuerda? ¿Has citado algo? He pensado que con un pico podríamos ampliar el hueco por el que entra el aire. Pero necesito materiales para fabricarlo. ¿Os visto algo que pueda servir por aquí? Quizá alguna de las piedras. Sí, pues, ¿cómo me sirvo? Ahora tengo que conseguir una cuerda de mano. Ahora tengo que conseguir unas cuerdas. ¿Qué te parecería usar mi cinturón? Ya decía yo, ya decía yo. Que no había cuerdas por ninguna parte. Perfecto, el tuyo es más fino que el mío. Creo que no será más útil. Muchísimas gracias. Ok. Pues ya está. Venga, leemos las pesquisas y intentemos sacar algo en claro. Pues tenemos pico ya. ¿Ya? Vamos a hacer un picax. Tenemos el mango. Tenemos la piedra. Y tenemos el cinturón que va a hacer de cuerdas. Espérate, no. Va aquí. Y esto, la piedra. Sí, sí, sí. Vamos a pico que nos hemos formado aquí en un momentito, eh. Has fabricado un pico. Pues ya ves. Espero que funcione. No te olvides de devolverle el cinturón de vida después. Ya, tranquilo. ¿Qué pensabas? ¿Que me iba a quedar yo el cinturón para mí o qué? Pikachu. Pikachu tiene unas ideas peligrosas. Menos a la hora. ¿Cómo hay? Bien hecho. Ya se nota que entra más aire. Yo creo que ya podremos escapar de aquí. Sí, pero al final lo hemos dado con pistas sobre el paradero de mi padre. ¿Eso piensas? ¿No te parece que los hechos que han acontecido aquí son sospechosos? ¿Qué quieres decir? Piensas que el ataque de cólera de Gleili se debe a algo específico. Prefiero no precipitarme a mis conclusiones, pero han sucedido muchas cosas extrañas. Ya como fuere, será mejor que salgamos aquí ya. Vayamos a buscar a Meiko y Emilia. Tienes razón. Guardando. Bien, me gusta guardar partidas. Eh, Pikachu, deja de hacerle tanto ya en el hielo, que ya te he visto antes. Nos vamos de aquí, ¿no? Drifling. ¿Estamos ya correctos? Ojo, he encontrado algo, eh. Tómalo, mira, 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 mira cómo vamos con el Drifling, eh. Uh, debe tener fuerza el Drifling, eh, para elevarnos así. Habéis escapado de la cueva gracias a Drifling. Me ha dado la sensación de que ese capítulo ha sido más corto que el anterior, ¿no? Al día siguiente Pikachu me invitó a una cafetería de la que es cliente habitual, situada bajo la agencia. O está en la cafetería del Ludicolo, ¿no? Míralo, Hijaz Café. Pablo Millán, propietario del Hijaz Café. Pablo Millán, joder, qué nombre tan español, ¿no? Con todos los toques son nombres ingleses. Tienen pinta de ser latino este, ¿no? O han tenido que reflejar latino en latino. De hecho, se llama Pablo Millán, tiene un nombre español. Pero bueno, Ludicolo. O sea, es pequeño Ludicolo, eh. Siempre he pensado que Ludicolo era más... Vale. De altura, digo. No, 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 no. Mmmmm, este cofee es muy bueno Mmmmm Ha ha Oh I forgot to do Oh, eres correcto, es delicioso I know Ah, tiene el mejor aroma Como como un buen acido Y con la tristeza y el cuerpo caliente Una vez que haces esto No podrás ir a otros cafés Mmmmm Sabes, mi papá también me gusta el cofee Me gustan de esa manera Pues sí, de alguien habrá sacado la afición el Pikachu Eh, vale, ¿me guardas la partida aquí o algo? No, no, ¿no me guardas la partida? Me gusta, ¿ya que me guardas la partida? Esto de no poder elegir cuando guardarme me molesta bastante Justo en caso de que necesitemos eso Es que no hay un montón de pausa, tío No hay un montón de pausa en este juego Bueno, sí, sí hay un montón de pausa en el... En el emulador, pero no dentro del juego, ¿no? Pues nada, lo voy a dejar aquí, supongo Eh, sí, lo dejamos aquí en el Jihad Café, chicos Y vamos en el siguiente episodio Capítulo 3 de Detective Pikachu So... Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!